Yo no puedo no pensar en el término, estoy suelta como gavete. Sí, eso te iba a decir, podríamos analizar un poquito más a fondo las canciones el día de hoy. Y lo más brígido dice es que se preparen, que se preparen que estoy suelta como gavete. Que estoy suelta como gavete. ¿Cachai o no? Ahora, para mí eso tiene dos connotaciones. A ver, vamos de inmediato. Muchas gracias por esta canción. Vamos de inmediato. Esto se llama Desmenuzando el Reggaetón. Sí. De nuevo, vamos de nuevo, dice. Desmenuzando el Reggaetón. Tal cual. Y me pasa que pueden ser dos cosas. Ya ves. Una, que la chiquilla es tan poderosa para bailar, que se ve como que estuviera suelta como un gavete. ¿Cachai? Que las chiquillas sobre todo por allá, por esos lares, pucha que saben mover el tembeque. Y bueno, y sabían así como que andaban bien, como que cada una de las partes de su cuerpo estuviera tan suelta que puedan moverla como quieran. ¡Oh! Pocachai. Dice que el gavete es un cordón de zapatos. ¿Qué? El sentido se intuye, pero ¿qué es un gavete? Espérate, espérate, espérate. ¿No es como un gabinete? No, gavete o gavete. Es el cordón de los zapatos. Así que estar suelta como gavete significa algo parecido, estar desatada. Desatada. ¡Ah! ¡Estoy loca, estoy loca! Mira, mira. Mira, ahí estaba la cuestión. ¿Ya viste? Entonces puede ser eso, po. Puede ser eso, que está tan desatada, tan desatada, que lo único que quiere es bailar. Y que se preparen en la pista porque ella va a llegar a perrear. Tal cual, viste. Cachatelo. Oh, también, lo cachai, po. También, si andas ahí así, mega suelta, mega loca, también puede ser que te guste un chiquillo y, bueno, querés debutar, po. Tal cual, po. ¿Tendrán otras frases del reggaetón que quieran analizar a esta hora de la mañana? ¿Estaba tapé y si tienes alguna por ahí? Siempre nombras una, pero esa yo creo que no es posible, ¿eh? ¿Cuál? Es la de la canción. Ah, la de... Y siempre te lo pago. Bueno, es que tú cachai. Eso no, no, necesito una aplicación más grande que escuchar la canción nomás, po. Oye, pero suelta como cordón. Suelta como cordón de zapatos. ¿Cómo sería en Chile suelta como gavete? Suelta. No, ya, ya, ya. Preguntemos a la gente mejor. Preguntemos a la gente, a ver. Ya, vamos a ver. Vamos a ver la gente, por supuesto, si está bien despierta a esta hora de la mañana, si está cambiando ropa. Estamos. Tocamos un éxito del reggaetón y suelta como gavete. Es que anda suelta como cordón de zapatos. Tal cual. Desmenuzando al reggaetón junto a ustedes el día de hoy. ¿Alguna otra frase? ¿Otra frase? ¿Y cómo se diría en Chile suelta como gavete? A ver, vamos para acá. A ver, a ver. Hola, buen día. Suelta como pedo suegra. Suelta como pedo de suegra. ¿Pero cómo es eso? Ok, pasemos al siguiente. Pasemos, vamos. Podría ser buenos días, podría ser suelta como pechuga de abuela. Vamos con el siguiente. No está funcionando esto, Tabata. Mejor vamos a pedir frases del reggaetón. Suelta como pechuga de abuela. Hola, hola, buen día. Anda de calenturienta por la vida. Mira, el amigo dice que es la segunda, ¿viste? Que no es de que quiera bailar, sino que quiere... Claro, desatarse. Claro, desatarse. Hola. Más suelta que auto de flight. No, pero amigo, ¿por qué? No sea así. Vamos con la siguiente. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. ¿Viste? Ah, pero esa es la gaveta. Esa no es en la gaveta, ¿ipo? Ah, esa otra hueá. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Es la gaveta. A ver, en la gaveta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Ya, aquí tenemos otra frase para analizar. Ya, ahora, ¿qué es la gaveta? A ver, ¿qué dice Mercado Libre? ¿Qué es la gaveta? Ah, ya, esto es como un gabinete, ¿ipo? Como una cajonera. El gavete. La gaveta, no, porque el gavete es el cordón y la gaveta es el mueble donde guarda y cosas. ¿Y cuál era la frase? Espera, a ver, ¿cuál era la frase? Espérate, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Por favor. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Ahí está, pues viste, dejaste el mío guardado. Lo dejamos guardado. El mío lo dejaste guardado. Ahí está, ¿viste? Muy bien, me he hecho una mea frase. ¿Más frase, cabrón? ¿Tienes más frases a esta hora de la mañana? ¿Eh? Hola. Anda suelta y libre como puesto ministerial de este gobierno. Ya. Anda suelta y libre. Sí. Me encanta. Sigan buscando frases del reggaetón que quiere que analicemos a esta hora de la mañana. Buen día. Con alta altura de mira ese mensaje. Me imagino como un gavete, un cajón. Ya. Que está suelto y tú lo abrís y vibra y suelta y después cuando lo querís cerrar no cierra porque está suelto. Claro. Eso me imagino yo cuando dice que está suelta como gavete. Pero es que eso es lo que descubrimos, que no era un gavete, po. Es un cordón. Es un cordón. Cordón de zapatos. El suelto como gavete, claro, como que uno piensa que es como un gabinete, pero no, po. Es un gavete y el gavete es el cordón del zapato. La gaveta es la que es donde puedes guardar cosas. Estoy suelta como Transantiago. Mira, puede ser como la microjucuna. Hola. Gavete es eso que hay en la moneda, que son actos ministros y que de repente los cambios. Eso igual que eso, el gabinete igual, igual que es donde tú puedes guardar cosas. Vamos con la última, mira, me gustó esa, esa me gustó. ¿Cuál? ¿Qué significa dale presea, dale presea? ¿Qué es presear? A ver. Dale presea, dale presea. Duda con presea y presear. ¿Qué es eso? ¿Qué nos salió ahí? No sé qué es esto. Cervantes. Estamos viendo poemas ya a esta altura. A ver. Presear. Ya, aquí dice el diccionario. ¿Qué significa presear? Celar. ¿Sinónimo de presear? Celar. Celar. O sea, presea, dale, dale, mami, presea. Presea, dale, presea. Es como, hazme celar. Dame celos. Celame, mami, celame. Celame, mami, celame. Celame, mami, celame. Suena feo, ¿eh? Suena horrible. Horrible, así como, celame, mami, celame. ¿Y por qué? ¿Por qué le pide eso? Ese es el DIY. Ese es el DIY. Más encima, ¿qué está pasando en el DIY? Mira, ahí está. Mira, presea, por su lado dice. Presea se refiere a algo de harto valor. Como pierdas preciosas, medallas, telas de seda, etc. Esta palabra viene del latín presidium. Presidio es la fortaleza donde habitan los soldados. El presidio prevé amparo y sirve de defensa a las preseas. En Puerto Rico, acá está ya, acá está la palabra en su forma popular, dice. En Puerto Rico la palabra presea significa estar constantemente presionando a alguien, al límite de fastidiarlo. Pero viene del inglés chupress, que también se utiliza como jarga de deporte de un norteamericano en el básquetbol o en el fútbol. Entonces, finalmente, es como bloquear, presionar, restringir constantemente a un oponente como la exnovia de Daddy Yankee en el reggaetón. Lo que pasó, pasó. Esa es la explicación que nos sale aquí. Ahí está, cabros. Presionar puede ser celar igual en caso de estar ejerciendo una presión así como que quiere estar contigo. Ellos dijo que no y tú, mira, mira, estoy con otras personas. Claro. Ahí está, entonces, lo que es presea. Cabros, si tienen más frases del reggaetón, palabras. Mira, mira, mira. El mismo, el mismo amigo o amiga, a ver, vamos a verificar. Sí. El amigo, eh, Rodrigo, dice, a lo mejor será que andanselo. Dale presea, dale presea. Vamos con música.